Vean chicas, este es el peinado loco de este modelito. ¿Te gustó, Davidito? Sí. ¡Santytuber! Hola, ¿qué tal amiguitos? Bienvenidos a un nuevo video de Santytuber. El día de hoy vamos a hacer un peinado loco a este modelito que está aquí. ¡Saluda a los amiguitos! ¡Hola! ¡Hola, Adelés! ¡Hola! Bueno, pues vamos a hacer un peinado, amiguitas, de un monito que encontramos. Ahorita les voy a enseñar mi imagen o igual los voy a dejar en esta parte para que vean. ¿Están listos? Así que vamos a empezar. Bueno, chicos, de esto lo que vamos a hacer es este peinado loco. Es este peinado loco. Vamos a tener mucho en este canal, así para que estén al pendiente de todos los peinados locos que tengamos aquí. Bueno, para empezar, amiguitos, voy a utilizar este gel. Si tienes gel de gorila, súper bien. Este peinado está súper bien para los que tienen pelo largo. Y pues vamos a empezar a hacerlo. Este peinado, pues va a hacer así y también voy a hacer de peinado locos con pelo corto. Así que esta va a ser así largo y le voy a cortar mi cabello unos días más y voy a hacer con pelo corto para que tengan idea para todos sus niños que depende cómo tengan su cabello. Porque muchos dicen, es que a mi hijo no le sale hacerlo así porque tiene el cabello largo o tiene el cabello corto. Entonces en este canal voy a ver varios videos así, chicas. Bueno, pues le vamos a echar mucho gel, chicas, mucho gel. Y pues para que vaya guapísimo sus niños este día de niños, la semana loca. ¿Qué le dicen? Aquí puedes experimentar tus ideas de, depende del color que le guste tu niño o los colores de pintura que tienes en casa. Otro tip que les di desde el año pasado, amiguitas, que yo no utilizo pintura de spray porque sí están caritas y más en este tiempo. Yo utilizo esta pintura, que es buenísimo, es pintura acrílica y vea este niño no se deja peinar porque ya está. Lo vas a querer, vea el hijo. Tenemos la brochita, la brochita. Yo, el año pasado, utilicé el gel de gorila porque sí se deja muy rápido, pero pues ahorita es lo que tengo en casa, chicas. Casa, ahora sí, el Davidcito quiere, ajá, un taquito. Quiere que le pongamos el pelo verde y vea, pimienta súper bien, chicas, con una pasada que le demos. ¡Guau, Davidcita! ¡Guau, chino! ¡Está bien chilo! ¡Sí, chino! ¿Te gusta? ¡Sí! ¡Guau, qué lindo! ¡Guau! ¡Te bonito! ¡Está muy bonito! Aparte, chicas, esta no es tóxico, ni tampoco se va a tallar para retirarse. Simplemente con su champú de uso normal que se pongan en casa y tallarse, pues fuerte, obvio. Y listo. Aparte, me encanta eso cuando experimenté a pintarle el pelo a mis niños con esto. Una, porque sale barato, sale entre 12 a 15 pesos el botecito pequeño de este. Y lo agregas y cuando se seca, se hace duro. O sea que te ayuda el gel. Y más aparte, atul. Ok, vamos a ponerle atul también. Ese color atul. ¿A ti te gusta? Sí, vamos a ponerle el color atul. Que viene siendo ese chico. ¡No, yo, yo! ¡No, yo! ¿Tú lo vas a detener? Sí. Ok. A ver. También el azul, si lo ven. También. No, no le metas al dedo porque te vas a manchar, hijo. ¡Sí, chino! ¡Sí, chino! Si lo tocas, te lo voy a quitar, ¿eh? ¡Wow! Te lo quedo. Así. Y recuerdan que es esta pintura. Vean, chica, así va quedando. Deja para este niño, pero me dejó con las manos manchadas. Así, acércate. Voltea para allá con Santi. Así va. Más agachadito, así sentadito. Voltea. Agáchate poquito así. Mira los pies tuyos. Tus piesecitos. Y así, chicas. Ahora, chicas. Le compré estos ojitos movibles. Que me costó dos cincuenta el par. El par. El par. El par. Y vamos a ver. Lo vamos a pegar con este pegamento frío. Yo tengo esta marca, pues dicen que es muy buena. Es la que me dijo la señora de la papelería que está cerca de mi casa. Y pues le vamos a echar, pues, algo poquito de bien. Es recomendable que lo dejes un poquito secar. Si tienes secadora, a ver, vuelta conmigo así. Hacerlo. Pero, pues, si no lo tocas, igual no creo que se despega o se mueva. Así, es el primer ojito. Pásame el otro ojito, hijo. Ese peinado loco es súper fácil y está súper bonito. ¡Guau! ¡Guau! ¿Voltea conmigo? Sí, sí, están bien. Vete, no te muevas. ¡Sí, mamá! Ahora le vamos a hacer unos ojitos. ¡No hay nada! Vamos a ocupar plumones, chicas. Aquí, en este caso vamos a ocupar, espérame, mi amor. ¡No, mi amor! Este y el rojo. A ver. Esta tiene punta delgada y punta gruesa. ¡Delgada! Delgada. Y le vamos a hacer unos... Unas manitas. ¡Rico! ¿Está rico? Sí, mamá, no. ¡Voltea con las chicas! ¡Una chica! ¡Sí! Y ahora, chicas, vamos a hacer una carita igual. Buscar. A ver. Siéntate. Sí, sí. Vamos a hacer la boquita. ¿Te gusta? Sí. Lo voy a hacer un poquito más abajo, chicas. Y le vamos a dibujar como unos guillentitos. Y así. Y lo vamos a rellenar. ¡No te pido aquí! ¿Qué? Ah, es que me manché mi dedito, hijo. Ya, ya para rellenar ese, terminamos. Ya que este es muy... ...rápido y fácil. Ah, y ahora sí. ¡Qué amor! ¡Listo! Quedaste súper hermoso. Deja, quito el celular de aquí de lado para que vean de cerca. Y vean, chicas, así quedó. Ahorita todavía está húmedo, se tiene que secar. Ya cuando esté más seco, claro que se va a ver mejor. Ya está su sonrisita con sus dientitos, sus manitas y sus ojitos. Vean, ¡qué chulo! Espero que te haya gustado este peinado. Vean, el mega feliz. Y recuerda que los materiales que utilizamos fue este pegamento, estas dos pinturas. A ver, deja ahí. Los plumones, el gel y solamente, amigos. Es súper, súper fácil y queda muy bonito. Es un peinado loco. ¡Es un peinado loco! ¡Ea! ¡Qué bien, David! ¡Ea, David! Suscríbete y dale like, dile a la chica. Suscríbete y dale like. Apóyame en este canal. ¡Apóyame en este canal! Porque queremos la placa. ¡No quiero placa! ¡Adiós, chicas! ¡Adiós, chicas! ¡Adiós, chicas! ¡Adiós, chicas! ¡Qué bonito ojitos tienes, David! ¡Sandito ve! ¡Ja, ja, ja, ja!